Es el único que no tiene un rol definido, preciso, en el día de la elección es el candidato. Todos los otros están en la fiscalización, o en la movilización, o en la comida de los fiscales. ¿Y qué hace el candidato entonces durante el día? ¿Qué tiene planeado? Ahora voy a almorzar con mi madre y mis hermanas. Después trataré de dormir la siesta, si puedo. Y bueno, ya a las seis de la tarde, cuando se cierren las mesas, ya me instaron en el búnker nuestro de Cambiemos, en Troas y Moritán, a la etapa de más ansiedad. Bueno, sin dudas es una pregunta trillada, ¿no? Pero siempre se pregunta si uno tiene alguna cábala, algún ritual, algo que haga que de alguna manera uno crea que está propiciando a que las cosas salgan a su favor. No, no tengo una cábala, sinceramente no tengo un ritual. Sí me gusta que mis hijos me acompañen a votar. En la primera vez que me acompañó Augusto, que tenía en el 2005, en esa elección fui electo concejal de Posadas. No es una cábala, me siento acompañado y me gusta que me acompañen mis hijos y mi familia en este día, que es un día muy especial para cualquier candidato. Pero no es una cábala, es una gratificación. No es una cábala, pero no te sientas presionado, Augusto, ¿eh? No, no. ¿Vos qué vas a hacer durante el día de hoy con tu papá? Acompañarlo. Vos no votás, ¿no, todavía? No, no, en dos años. ¿En dos años entras en el voto electivo? Sí. Bueno, preguntarle ahora, sí, con misiones, no has definido todavía por ningún lado, en realidad sí, por su lado, la alineación a nivel nacional, pero el partido del Frente Renovador por la Concordia no, por ejemplo. ¿Cree que eso lo puede ayudar de alguna manera al tener definido su guía a nivel nacional? No, yo creo que es una elección provincial. Acá, como le dije a colegas tuyos, Mariana, acá se juegan... Cuando uno vota gobernador, vota con una motivación especial para la provincia, cuando vota intendente por la ciudad, y cuando vota presidente, vota con otra motivación. Ya ha pasado en otros escenarios históricos, como en el 99, que todos los gobernadores ya habían renovado sus mandatos, y 40 días después, un presidente de otro signo político ganó en esa misma provincia. Creo que hay claras motivaciones diferentes, y esta es una elección provincial, donde se juega propuestas provinciales, candidatos provinciales, o sea que va a ser todo responsabilidad nuestra.